JT o de los michirones, no, no se piensen nada raro, que es el exquisito menú que ha probado hoy Paco en Murcia. Otros cortan. Conocito bueno, serrano, curado, de reserva. Otros remueven cazuela. Aquí tenemos los michirones, murcianos michirones, mira que michirones tenemos. Buenísimo, y seguimos con el potaje de acergue, mira que potaje tenemos de acergue. Y eso no es más que el principio. Esto sigue para adelante que hay una cocina especial. A todo gas van estos días las cocinas de las barracas huertanas. Murcia está de fiesta, de primavera, y hay que saciar los estómagos. Alicia, de aquí no se libra nadie, pero ¿qué llevas aquí? Una sobrasada. Una sobrasada, una señora sobrasada. Una señora sobrasada, típica murciana. Asada murciana. Murcianísima, con pimentos murcianos. Como íbamos diciendo, aquí no se libra nadie de trabajar en la cocina. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos a trabajar. Menuda sobrasada. Menuda sobrasada. ¿Te gusta? Divina. Comida de todos los sabores, comida de todos los gustos. Estos bocadillos. Pues son pica morros. ¿Pica? Pica morros. ¿Qué llevan? Llevan cebolla, oliva, tapena, bacalao y, en fin, X cosas. Sí, X, Y y Z, ¿eh? X, Z, Z y Z. Así se lo montan las 46 peñas repartidas por la ciudad. Aquí, en el Parque del Malecón, el origen de la huerta está en cada esquina. Por ejemplo, en la Peña del Trillo, ¿qué creen ustedes que utilizan de mesa? Pues los antiguos trillos de labranza. Y aquí están tomando ya el aperitivo. ¿Cómo va la fiesta? Bien. Sí. Sí. ¿El tiempo de momento aguanta? A buen tiempo, buena cara. Sí. El tiempo hace falta que nos haga buen sol, para tomar buena sorpresa y buen vino. Buen vino, que tenemos bueno, bueno, aquí viene. Bueno, bueno, bueno. Vamos a brindar para que aguante por lo menos hoy. Venga, se brinde por el buen tiempo. Una cantidad inimaginable de platos de cocina que se remonta al tiempo de los árabes. Sorpresas que encontramos detrás de cualquier cañizo. ¿Esto qué es? Paparajote. ¿Papa? Paparajote. ¿Qué es el postre? El postre, claro. ¿Qué lleva esta maravilla? Aquí, aquí la señora. ¿Qué lleva, qué lleva, qué lleva? Harina, azúcar, canela, leche, huevos y un poquito de sal. ¿Y esa hojita de limón? Y va mojado, va mojándolo en la masa, en la hojita de limón. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es probarlo. Tome el micrófono que lo voy a probar. Toma. Sujetame el micrófono. No, 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 pruébalo. Ya verás qué he costado. Paparajote. Están buenísimos. Ay, chico, pero que la hoja no se come. ¿Cómo está? Madre mía. Madre mía, come mucha, chico, este cómo está. ¿Y mis chirones? Pero tú no te vas a probarlo, ¿eh? Que te echo yo ahora mismo. Sí, insiste. Vamos a probar esas habitas. ¿Qué aquí le llamás? Ah, vean, mis chirones. Mis chirones. ¿Y se coge con los deditos? No, con el mondadiente. Ah, con los mondadientes. Pues nada, la tradición es la tradición. Claro. Y un mondadiente se come en verano. Buenísima, no me digas que no. Salchichas, salchichas. Venga, vamos, vamos a servir. Menudo festival os estáis pegando. Mira, aquí tenéis patatitas asadas, embutido, chipirones. Michirones. 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 ¿Y así toda la semana? Toda, toda, toda. Y el régimen vendrá después, ¿no? Hombro, hombro, eso ya vendrá yo a comer y a comer. Alegría, alegría. ¡Viva la huerta, vamos! Ponemos morao. Sí. Eso es de aquí de Murcia, morao. ¿Morao? Morao. Sal, póngase, póngase morao. Leo, ¿qué pinta tiene esa cebollita? ¿Cómo se nota que es de la huerta, huerta murciana? La huerta murciana, de murciana y además con agua del segura. Con agua del segura, buenísimo. Pero buenísimo. ¿Y esto quién va a tener el placer de comérselo? Aquí está, señora, que esto es divino, divino. ¿Ya está tardando? La esencia de Murcia. Ya está, aquí tiene. Anda, si soña con el postre, aquí con el pipirrogmo, con el paparajote. Y están quitándole ya la hoja que yo no he sabido quitarle. Pues es hoja de limón, rebosadita, con una masita que hace muy rica y es tan fenomenal. ¿Y el cafetito? El cafetito es de puchero con anís. Y tras el sano atracón, a rebajar esta dura carga con centenarios artilugios que tan fértil hicieron la huerta murciana.